Todos los colectivos que practican actividades deportivas en la montaña están implicados en su conservación. Si no, es que al final, en vez de regular, se tendrá que prohibir, que es donde no queremos llegar. En Montserrat, la primera actividad deportiva que se regula ha sido la escalada. Se hace el esfuerzo de regular de manera dinámica la escalada, básicamente porque tenemos muy interiorizado que la escalada también es un patrimonio del parque natural. Desde 1996 hay un plan de recuperación de la vila de Perdicera en Navarra. En el plan de recuperación se establecen muchas medidas, entre otras una regulación de la escalada. El problema nace cuando nos plantean unas prohibiciones totales y para siempre de una parte del roquero extensísima aquí de América. No nos comunicaron a nosotros, yo particularmente me enteré por el diario Navarra, bueno, la prensa. Hay un sentimiento de preocupación y también de resignación, porque creemos que en última instancia no vamos a poder hacer nada. Hay que pedir autorización para entrar en cualquier zona de la Sierra de la Tramontana para realizar cualquier tipo de actividad deportiva. Está regulado y muy protegido por el Consejo de Mallorca, pero también por medio ambiente. Lo que no te podemos decir es, mira, vamos a regular esto, pero no te vamos a prohibir que escales en un huesito, porque eso es mentira. Lo de pagar por escalar, claro, suena raro, ¿no? Y alguien que está fuera totalmente de este mundo te dice, yo cuando voy a esquiar pago en las pistas. Yo te cobro por la entrada del vehículo a lo que es el monte de Villona, a la propiedad, y por ir a escalar dentro de la propiedad. Depende mucho de cómo los acuerdos que se lleguen con propietarios y con la administración, así será el futuro. Quizá el gran problema que tenemos los escaladores es que no tenemos un gran interés en asociarnos, en ir a discutir con la administración, o lo que nos gusta es salir de casa, tirar los macutos al coche y se asoge a una pared. Somos muy responsables de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro. Alguien se tiene que sentar, porque si no, prohibirán, y prohibirán, y prohibirán, y prohibirán.